Vídeo rápido con 3 noticias de mercado de fichajes en Clave Barça. Empezamos con la primera. A principios de semana todo parecía encaminado a que Rafinha iba a convertirse en el nuevo refuerzo del Chelsea de Thomas Tuchel ya que los londineses estaban dispuestos a pagar unos 50 millones de euros a Leeds United por él. Esto parece que no termina de cerrarse dado que el jugador sigue teniendo en su cabeza como prioridad firmar por el FC Barcelona. Parece que se han paralizado las negociaciones, pero nadie sabe cuánto tiempo dispone el club catalán para poder firmarlo. Tal y como publica marca, el brasileño ha decidido posponer su decisión durante algunos días para dar al Barcelona algo de tiempo para poder convencer a Leeds United, ya que su principal deseo es el de recalar en el Camp Nou. Recordemos que el Chelsea sí que está dispuesto a pagar los 50 kilos que piden por él, cifra que el Barça se resiste a pagar ya que tan solo ofrece unos 30 millones de euros. La diferencia de dinero es enorme y todo parece indicar que el brasileño va a terminar recalando en Stamford Ridge, a no ser que se produzca alguna gran venta en el Camp Nou, algo que de momento no parece que vaya a suceder ya que Frenkie de Jong no llega a un acuerdo por el United. A pesar de que el Chelsea tiene todas las papeletas para hacerse con los servicios de Rafinha, el FC Barcelona no quiere darse por vencido ya que consideran que el brasileño es un extremo de grandes garantías que podría mejorar muchísimo el ataque. Cabe destacar que Guzmán Dembélé no ha renovado todavía su contrato y en la directiva azulgrana apuntaban al brasileño del Lid como su sustituto. De momento todo está en el aire, pero nadie sabe cuánto tiempo dispone el club catalán para mejorar su propuesta por el internacional brasileño. Por tanto, giro inesperado en la operación Rafinha, vamos ahora a hablar de otro crack de la Premier que el Barcelona estaba interesado ya para ficharlo en este mismo mercado de fichajes, pero que finalmente lo ha dejado para 2023. El FC Barcelona va poco a poco tomando conciencia de que por muchas palancas financieras que active no podrá completar sus ambiciosos planes durante el presente mercado estival. Por eso apenas resulta extraño que, tras constatar que hay otras necesidades más urgentes, el club haya optado por aparcar el posible fichaje por Rubén Neves. Según cuenta el diario Spot, el portugués resulta del completo agrado del cuerpo técnico, pero su contratación no se considera tan necesaria como la de otros jugadores que figuran en su punto de mira. A día de hoy, los culés han priorizado reforzar la saga y apostar de forma decidida por el ariete polaco Robert Lewandowski. Eso sí, los catalanes no tacharán su nombre de la agenda. De hecho, por su cabeza pasa la idea de pasar a la acción en el verano de 2023. Para entonces, al uso solo le restará un año de contrato con el Warhampton y su fichaje podría resultar mucho más asequible. Neves, de 25 años, es valorado como un excelente relevo de Sergio Busquets, futbolista que aún viene mostrando un tono físico más que aceptable, pero que ya va en camino a los 34 años. Desde que aterrizó en el Molinex, el Internacional Luso ha sumado 212 partidos oficiales, 24 goles y 2 asistencias. Por tanto, Rubén Neves, que se aparca en Can Barça para el próximo año. Vamos ahora a ver cómo un agente de un fichaje del Barcelona se ha presentado en la ciudad condal. Tanto Frank que sigue como Andreas Christensen quedan libres este 30 de junio y todo apunta a que ambos dejarán el Milan y el Chelsea respectivamente para enfundarse la camiseta del Barcelona de cara a la próxima temporada. Dos refuerzos a coste cero que aliviarían las arcas del club. La última hora la ha protagonizado el rossonero, como desvelaron tanto relevo como gijantes. El agente del marfileño apareció este jueves en la ciudad condal, donde tiene pensado reunirse con el director de fútbol de la entidad catalana, Mateo Alemani. Se informa de que el representante acudió a esta cumbre para negociar los últimos detalles del contrato de Kessier, al que se espera anunciar, como también a Christensen, este fin de semana, solo unos días después de confirmarse la primera palanca económica y de que entre en vigor el patrocino de Spotify. El medio centro abandonará el Milan tras 223 partidos en cinco temporadas, tiempo que le ha servido para consolidarse como uno de los mejores futbolistas en la medular de la Serie A. Dejó también en su casillero 38 goles y 16 asistencias.